Decir que el paro en Palma baja por séptimo mes consecutivo. La contratación en el mes anterior fue de 12.726 contratos y en términos anuales la contratación ha crecido en un 16,2%. Estos datos los valoramos positivamente, pero siempre los queremos valorar desde la prudencia. Mientras nuestra ciudad tenga 36.000 personas inscritas en el paro, aunque se valoren positivamente, uno tiene que valorarlas de manera no satisfactoria. Se preguntarán qué hace el Ayuntamiento de la Isla de Cabrera. La Isla de Cabrera pertenece al municipio de Palma. El Ministerio de Medio Ambiente compensa al Ayuntamiento de Palma, como hacen con los diferentes parques nacionales, con un dinero y ese dinero se tiene que invertir en temas relacionados con Cabrera. En este caso, adjudicamos por valor de más de 90.000 euros unas obras de ampliación de la central fotovoltaica de la Isla de Cabrera. Con esta inversión, nuestro Parque Nacional, el Parque Nacional de Cabrera, va a ser más sostenible desde el punto de vista medioambiental. Con esta ampliación, supone en poco más de dos meses que la Isla de Cabrera va a poder ser autosuficiente. Desde el principio de legislatura, en relación a la adquisición de la posesión del centro penitenciario, la cárcel Vieja de Palma, más conocida como la cárcel Vieja de Palma. Damos una gran solución a un equipamiento que tuvo su utilidad durante alrededor de 50 años en Palma, pero quedándose obsoleto, hoy está en situación de degradación y lo más importante de todo es proceder a su readquisición para poderlo, de alguna manera, planear y llevar a cabo algún tipo de actuación que acabe, a través, por supuesto, siempre pensando la iniciativa privada, acabar con ese estado de degradación en un lugar tan emblemático. Gracias. Gracias. Gracias.